A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones Ustedes se entera a través de la red más grande del mundo En Facebook, en Youtube, en Google+, en Twitter De lo que los demás no comunican Recuerde TV Chileno siempre presente en la información Para todo Chile y el mundo Ya estamos con la información de momento en TV Chileno Bueno, ya estamos iniciando otra jornada más de lo que son las cuecas Aquí ahora en la provincia de Colchagua Donde estamos en Pumanque TV Chileno ha llegado hasta acá Luego mañana vamos a Pichilemo, en lo que es la Carta del Caro El domingo estamos en Doñigüe, en nuestra querida provincia de Cachapual Luego el 25 estaremos en Coltauco, en el regional para ir ya a Arica Una trayectoria bastante larga, extensa Pero corta en lo que son los días Tres días más el día 25 Este gran fin de semana con grandes cuecas Partimos aquí en Pumanque Y nuestro coordinador de esta localidad hermosa del secano costero ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Juan Herrera, como coordinador del Provincial de Cueca La Comuna de la Provincia de Colchagua Cuéntenme, Juanito, un hermoso escenario Una gran carpa gigante Con buenas galerías ¿Cuánta gente cabe en este recinto? En sí la capacidad se aumentó Ya que en primera instancia el comunal Nos quedó chico Ahora la capacidad es para 1.500, 2.000 personas Para que toda la gente venga También las comunas que se han preparado bastante bien Puedan asistir y también albergar Lo que se merece Pumanque Y también la Provincia de Colchagua ¿Qué es lo que vamos a ver esta lucha? Aparte de las 10 parejas que van a competir Para ir a Coltauco Así es De partida ya tenemos Acá en Pumanque ya el animador Que va a ser el Guaso Machuca Con una hilatada trayectoria Lo que es el tema folclorio también de Cueca Vamos a contar con dos grupos folclóricos Ya sea las colchaguinas De la Comuna de Santa Cruz Y también Chamanto Que van a amenizar Este gran provincial de Colchagua Esta importante competencia Usted es local en Pumanque ¿Cómo está la pareja? ¿Quiénes la componen? La componen Tenemos dos parejas Por ser el local Acá Pumanque Sergio Y también Cinti Y la otra pareja es Juan También con Cintia Son de la Comuna Una pareja del sector de Inlago de Cornejo Y otra es de la Comuna De Pumanque En sí del Radio Urbano ¿Toda pareja entonces Perteneciente acá a Pumanque? Cuéntenos ¿Cuántas clasifican esta noche Para ir a Coltauco? Según lo que se conversó Con los delegados Y está todo definido Son cinco las parejas Que clasifican A lo que es el regional En la Comuna de Coltauco Cinco parejas esta noche Y también Toda la autoridad invitada De estas diez comunes Que representan Nueve comunes Que representan A Colchagua Así es El alcalde Don Francisco Castro Extendió la invitación Acá a municipio Para que puedan En sí albergar Y también Vivir lo que es este provincial Así que Solamente esperar La presencia de ellos Y también Le dará un mayor realce A lo que es el provincial Acá en Colchagua Qué bueno Qué bonito ¿A primera vez Que hace usted un provincial? Así es Primera vez Se eligió esta comuna Y también Un gran desafío a la vez Por lo mismo Se ha preparado Como se puede observar Acá hay una carpa gigante El lugar adecuado Y también la capacidad No vamos a tener ningún problema Así que está todo dispuesto Para brindar Y también entregar Un buen espectáculo A todas las comunas Que vienen de la provincia De Colchagua ¿Este evento Lo organizan La municipalidad Con ustedes Con algún club de juega En especial? No, es solamente La municipalidad A cargo de la oficina de cultura Y también de deporte En la que van a albergar Lo que es el provincial Colchagua ¿Y las ricas empaladas Que recién tomamos ahí Con nuestro camarógrafo Con ese tercito ¿Quién son? Son de un grupo Ya sea adulto mayor Pero en sí son gente De la comuna de Pumanque Que se les dio la facilidad Para que puedan Vender Estas esquiteses Y también lo que es Gastronomía Y para que también Puedan reunir en sí Fondos como institución Mire que bueno Que bueno que esto Se haga con organismos Comunitarios Para que el billete Quiere las instituciones No en particular Así es Eso es lo que Prima en el alcalde Y también darle Los beneficios A alguna institución Como ya en los comunales Se le dio a otra institución Ahora le corresponde A la que se eligió Así que por lo mismo Va a quedar todo en casa Y esperar que también Tengamos una comuna Una pareja Que nos represente En lo que es El regional en Coltauco Bueno Juanito Nos avisa más rato Cuando llegue el alcalde Para conversar con él Para poder también Saludarlo a la dueña de casa Y poder que Esto se realce Porque Rebeche No está en todo Chile Y el mundo Pumán que hoy día Va a salir a todo Chile Y el mundo Va a salir a muchos cuequeros A mucha gente Del rodeo De la aldomadura Que le encanta La fiesta costumbrita Que mensaje le entrega a ellos Darles la tranquilidad Y también la certeza Que van a tener Un gran espectáculo De gran nivel Las parejas Se han preparado todas Hemos tenido conocimiento Han adquirido Mayores enseñanzas Y dejarlo tranquilo Que Pumán que va a resaltar Por lo que es la costumbre Y también por lo folclórico Así que Estaremos informando Y cuando llegue el alcalde Vamos a comunicar Y lo vamos a acercar Para que pueda contar Los pormenores Provincial de Colchagua Muy bien Muchas gracias Hasta luego Que tengan una buena noche Estamos en contacto Para cualquier información Muy bien Ahí está el coordinador Provincial de Cueca Aquí en Pumán Que recordamos Que estamos juntos A un senador Que dice Que va a ser El mejor senador De Chile A Juan Carlos Blatorra Hoy día es diputado Del distrito 35 Importantísimo Hoy día Juan Carlos Blatorra Quiere ser el senador De toda la sexta región De los cuenquieros Del rodeo De los huastos De la temporeira De la dueña de casa También de los profesionales De los técnicos Y de los jóvenes Juan Carlos Blatorra Y recuerden que INCICO INCICO está Para ayudarle Para tenerle mejor Servicio En lo que es Los software Para agilizar Todo el sistema En su empresa Particular Y también En la empresa pública INCICO Recuerden Ubíquenos En incico.cl Ya hemos conversado Con dos entrevistados Nos dijeron Que hay nueve Nueve comuna Nueve comuna Pero Pumanque Tiene dos Exactamente ¿Cómo le va? TV Chile Saluda Bien, pues Hola amigos A toda la gente Que nos está viendo Online Que algo se dé esto También TVChilenos.cl Felicitarlo a ustedes Primero que todo Al esfuerzo Que ustedes hacen Para poder estar Transmitiéndose Que hay mucha gente Que se conecta No solamente en Chile Sino que también A nivel mundial Bueno, hoy estamos En este campeonato Provincial de Pumanque Y realmente Yo quiero felicitar A la organización Felicitar a la provincia De Colchagua Y a la región De O'Higgien Porque realmente Se han pasado Se lo han tomado Muy en serio Hay bastante público Está prácticamente lleno Este Esta carpa Que tienen acá Creo que una cancha De Atene Que le pusieron carpa Pero acá Hay 1500 personas Sí, no Está espectacular Así que Ya vamos a vivir Un ratito más Una fiesta Y bueno Yo feliz Que me hayan invitado La municipalidad De Pumanque A animar este provincial Y feliz Felicitarle una vez más A ustedes Y bueno Y a toda la gente Que los está viendo Invitarlos también A pasar un avisito Que vamos a estar Ya que hacemos algo parecido Todos los avisos Vamos por www.guasomachuca.com Vamos por el quinto año Consecutivo nuevamente A transmitir el campeonato Nacional de Cueca Arica Así que Estén atentos Para que también Lo puedan ver en vivo Y hacer también El trabajo que ustedes realizan ¿Cómo tuvo el tema El año pasado De la pareja Que fue esta región Arica? ¿En el tema De competencia dice usted? De competencia ¿Cómo lo vio El Guasomachuca? ¿Cómo lo vio? ¿Acompañó La gente de Santa Cruz A esta pareja? Mira En realidad Sí Han dado bastante gente Igual de la sexta Siempre la sexta Séptima Octava Llevan bastante gente El campeonato En sí Estuvo bonito Se hizo En la plaza Arturo Prasi No me equivoco Que se llama Que está ahí A los pies del morro Un escenario espectacular Y bueno Uno que está preocupado En realidad Si bien es cierto Uno también tiene experiencia Como haber bailado Y estamos metidos En el ambiente Cuequero Pero uno está todo el rato Viendo que La transmisión salga bien Estar en las cámaras Y todo eso Pero sí les puedo contar Que la pareja De la sexta región Que es de Santa Cruz Lo dejó representado Muy bien A la región Y por supuesto A su comuna De Santa Cruz Nos hemos topado También en algunas muestras Y uno ve también La percepción Y recibimiento Del público Que ve estos eventos Y que realmente Lo aplaude bien Tuvimos una muestra Grande que se hace En Los Ángeles Estuvieron muy bien Recibidas las parejas Y bueno Y el tema Y después de los resultados Que se dio Primero, segundo y tercer lugar A veces Uno tiene su opinión Pero al final Son cinco personas Que mandan Que son el jurado Y esos son los que Alúgan Así que Pero Quiero que estén tranquilos Porque la pareja Tuvo una muy buena presentación Y yo creo que la pareja Que va a ir este año También También Va a presentar bien O representar bien A la sexta región Por una zona guasa Y insisto nuevamente Los quiero felicitar Porque Si bien es cierto La sexta región Vive esto muy grande Te puedo decir Con harta pena Que nuestra séptima región Lamentablemente No está haciendo así el tema O sea Lo hemos conversado Me fui para otro tema Pero lo digo porque Me da envidia Pero están enviando La séptima región También tenemos gente Que nos sigue Yo quiero decirle A toda la gente De la séptima región Yo soy de la séptima región Pero aconcho De la comuna de Molina Y realmente Hay harto que hacer Vamos a juntarnos Todos los cuequeros De la séptima región Porque al regional Llegaron siete parejas Entonces no puede ser Y la zona guasa Nosotros siempre Tiene tanta cana Y como usted La sexta Así que ustedes Cuiden esto Porque realmente está muy bueno Oiga Ahí está el rodeo Ahí está la cuna De los cardemiles Ahí está la cuna De muchos corraleros Y por qué no tener La hueca Que se pierda Yo creo que Hay que fomentarlo Un poquito más Sí, yo creo que Hay una tarea Que ya hemos conversado Con nuestra delegada regional Con campeones nacionales De otro año Con amigos cuequeros Que han ido a Arica La idea es poder juntarnos Y ver qué está pasando O sea Nosotros de alguna forma Que somos de la región Tenemos responsabilidades también En analizar Por qué hay tan poca convocatoria Esta noche En competencia Que sería bueno Recordarles a los amigos Televidentes De la sexta región De Chile Y del mundo Que también nos están siguiendo Estaba Tengo acá Mira, con el número uno Según el sorteo Cintia Galás Y Juan Parragués De Pumanque Con el número dos Romina Muñoz Luis Muñoz De Chépica Con el número tres Lidia Cabrera Y Carlos Valterrama De Palmilla Con el número cuatro Cindy Cornejo Y Sergio Barraza De Pumanque Número cinco Valeria Fernández Y Sandro Medina De San Fernando Número seis Javiera Madrid Y Nicolás Muñoz De Nancagua Con el número siete Karina Pino Y Cristian Quiroz De Santa Cruz Con el número ocho Judith Encina Y Diego Encina De Chimbarón Y con el número nueve Natalia Pulgar Y Claudio León De Peralillo Y miren que bien Amigos Guasomachuca Amigos televidentes Vete una tarjeta para acá Miren lo que hay en el dorso Esto para quienes Saquemos plantillas Los presentadores Animadores Locutores De aceptarme En el cualquiera Porque miren El Guasomachuca Por el lado Por este lado Que estoy yo Está la nómina De las parejas concursantes Pero al dorso Está producido El Guasomachuca Que importante Que bonito esto es Yo lo he conversado Con muchos colegas suyos Que realmente cuesta esto La Cueca es pobre La Cueca cuesta Los auspiciadores Cuesta financiar todo Pero usted se las da Y se abre paso En realidad En realidad uno tiene que Dentro de los amater Que somos Ser lo más profesional posible Yo no vivo de esto De las animaciones Yo tengo otras cosas Que hago No vivo Pero me encanta esto Pero uno Siempre en todo lo que yo he hecho Trato de marcar un poquito La diferencia Y de los detalles Hacen grande Yo un día Dije por qué A veces a uno le llenan papeles Que se yo Por qué mejor No hacen mis tarjetas Bueno ya la hice Como ustedes están Están ahí todas las tarjetas Y qué mejor Por ordenadito No se ven papeles Una tarjeta por cada pareja El número que tiene ahí Entonces Cositas que uno va haciendo Y que hay gente Como usted que le llamó la atención Hay otra gente de conjuntos Famosos que me han dicho Ay te pasaste Guasomachuca Tan bonita Te felicito Bueno eso es lo que uno busca Y trata de hacer el trabajo Produce al Guasomachuca ¿Quién le pasa esto? ¿Quién le dice Va esta pareja? Tiene que presentar el conjunto Tiene que destacar las autoridades Tiene que decir Que te viene Llegué el taller a mi tiento ¿Quién produce al Guasomachuca? Guasomachuca Sociedad anónima Sí, no Bueno Bueno en realidad eso Uno aquí En los eventos Como uno ya sale A tantos eventos Animando nacionales Muestras Que se yo El programa uno lo tiene acá Por ejemplo Ahora yo hablé con el coordinador acá Con Juan Y me dijo Yo le dije ¿Tiene el programa? No Me dijo Pero ya no Si lo tengo aquí Esto, esto ¿Quién va a hablar? Y todo el tema Entonces Está todo impecable Oye quiero Agradecer públicamente A un hombre Que me ha ayudado mucho En este tema de la animación Que puedo decir Que me ha apadrinado Un hombre de muy Muy buen corazón Muy simpático Muy leal y todo Que es Eduardo Ramírez El Motero Que es nuestro delegado regional Y San Vicente Sí San Vicente Así que Eduardo Ramírez Quiero agradecerle Ahora está como delegado regional Está acá también Así que Él ha sido un apoyo fundamental Lleva más de 25 años Animando al Nacional de Arica Y bueno Y conmigo ha sido Una muy buena persona Yo Alrededor llevo Cinco años Animando Ya digamos Firme Y me he ido abriendo camino Y gracias a Dios A la gente le gusta mi trabajo también Mañana vamos a Pichilemo 16 horas Va a estar allá En la ría Hortusa Me decía por ahí Nuestro colega En la radio Éxodo No, no me invitaron a Pichilemo No me invitaron a Pichilemo ¿Qué le pasó a la misma Córdoba Que nos llevó Alguardo Guayuda? Bueno, igual tenemos mañana Un compromiso grande Invitar también a la gente Que no puede ir a Pichilemo A lo mejor gente Que nos está viendo por ahí Por la séptima región Cerquita Mañana en Curicó Hay una Gran Un gran cuecazo Donde hay tres conjuntos Está Corcolén de Pencaue Están las Cochacuinas de Santa Cruz Que nos van a acompañar ahora Y por primera vez en Curicó Maigüen de Los Ángeles Esto se va a hacer mañana A partir de las 20, 30 horas En el Colegio Rauquén En la Avenida España En Curicó Así que toda la gente Que quiera ir a bailar Cuequita A conocer a Maigüen Maigüen por primera vez Va a Curicó Entonces Y en la animación Voy a estar yo mañana Ahí pituteando ¿Dónde va a hacer esto? Mañana Mañana sábado A partir de las 20, 30 horas En el Colegio Rauquén Eso está Camino Zapallar En la carretera A una cuadra De la carretera Panamericana Sur Y bien Guasabachúcar Le hago una gracia No, gracias a usted Venga Venga a los 5D Acuérdense De TV Chilemo Cuando esté en unidad Animando Porque hay mucha gente Que lo va a estar viendo En Arica también lo están viendo Por supuesto Así que TVChilenos.cl Sigan así nomás Yo sé lo que cuesta Hacer este trabajo Así que Mucha suerte en todo Que les salga todo muy bien Que la transmisión Del provincial y del regional Que el 25 Les salga todo muy bien Ahí lo vamos a estar mirando Si es que no voy A cortado con una de esas Ando por ahí Gracias a mí Ya, porque estén bien Chao Ahí está el Guasabachúcar El animador De este Sertamen Aquí en Pumán Que ya son las 20 horas Con 15 minutos Decía que partían las 20 Pero al parecer a partir De las 20.30 Recordamos que también Estamos juntos mañana Estamos mañana En el Avenida Ortúzar Ahí empecharemos Al provincial Cualquiera De la Catedral Caro Y recuerde Quien es el hombre Que necesita La sexta región Para que llegue al Parlamento Pero ahora como senador Nunca, nunca ha sido senador Ha sido Ministro de las Públicas Ha estado Siempre En los gobiernos De la concertación Pero nunca ha sido senador Hoy día es diputado Nos referimos a Juan Carlos La Torre Recuerde La Torre Es el senador Que necesita nuestra región Para que represente El cercano costero Donde estamos Para que represente A los Guasos Conchagüinos Al sector De la Catedral Caro A Cachapual Importantísimo Juan Carlos La Torre Un hombre que hace posible Que este vecino Este acá en Pumanque Para que mañana Estemos en Pichilemos Y el domingo Estemos en Doñigüe En nuestra provincia Del Cachapual Incico Recuerde que Tiene que automatizar Su empresa Para que todo sea mejor La empresa privada La empresa pública Incico.cl Presente Esta noche También acá En este techado Esta carpa techada Aquí en Pumanque Don Francisco Carvalho Carvalho Castro Alcalde de Pumanque Que importante Don Francisco Estar en su comuna Llegamos aquí A Pumanque Vimos muchas casas Los diopeno Nos acordamos El terremoto Vimos la iglesia Que todavía está En una carpita ¿Cómo le va? Te ves chelera en directo Para todo Chile y el mundo Sexta región En vivo Y en directo ¿Qué tal? Encantado de saludarle Un gran saludo Para todos quienes Nos están viendo Y bueno Aquí estamos en Pumanque Tierra de Cóndores Celebrando esta gran fiesta Porque esta fiesta De la chelinidad De nuestras tradiciones Que fortalece Nuestra identidad Así que nosotros Nos sentimos muy muy felices De acoger A toda la provincia De Colchagua Esta noche Aquí en Pumanque 9 comunas Compito en el día 10 comunas 10 comunas 9 parejas 11 parejas Porque nosotros Por ser locales Compartimos con 2 Así que vamos En una de esas Nos va bien ¿Cierto? Y tenemos representación Pumanquena En el regional Y en el nacional Alcalde ¿Por qué las casas Todavía están en el suelo? ¿Qué pasó con la reconstrucción? ¿No ha llegado a Pumanque? ¿Falta billete? ¿Lo encuentran que está muy alejado De Chile? ¿Está muy arrinconado? ¿Por qué? No, a ver Estamos harto lejos Sí Pero Hubieron Grandes problemas Y existen todavía Con todo lo que es La recuperación patrimonial Debido a la situación jurídica De los títulos De dominio A que muchas casas No eran habitadas Y hoy los dueños No son gente de Pumanque Sino que son Herederos ¿Cierto? Que no están ni ahí Disculpen los términos Pero no están ni ahí Con Pumanque No hay cerraigo Por lo tanto Ha sido sumamente difícil El tema de la recuperación patrimonial Pero Estamos trabajando A full En ese tema De hecho Desde que asumí A la fecha Ya tenemos 15 viviendas Que ya están casi terminadas ¿Cuántos habitantes Tiene su comune Pumanque? 3.500 habitantes Ah, poquitos ya Somos poquitos Pero Muy, muy buenos Un poquito Pero bueno Oiga, alcalde Esta noche Usted tiene invitado Ya algunos colegas Alcalde Están acá La alcaldesa Chépica Exactamente Está el alcalde De Santa Cruz Willy Arevalo La alcaldesa De Chépica Y otras autoridades Y otras autoridades Consejeras regionales Y viene también Con tan poquitos Con tantos habitantes Más grande del mundo Recuerde 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 Nos encuentra En Facebook En Youtube En Google Más En Twitter Y TVChilenos Punto CL Nos encontramos Cuando se produzca La información De último momento Lo que los demás medios No le informan TV Chileno Siempre Junto A ustedes